en pases 95 por ciento de efectividad y en dónde podemos comprarla no sé sólo la venden donde sudamérica en sudamérica hola hola a todos sudamericanos 2.0 sean bienvenidos a un nuevo vídeo de sudamérica 2.0 tu canal si de fútbol sudamericano americano de todo el continente como ustedes ya lo saben hablando si de jugadores hoy hoy precisamente en sus elecciones porque está en la fecha fifa están disputando sus encuentros con sus distintas elecciones a lo largo de todo este continente y venimos a hablar de vuelta de un vídeo que ha sido muy pero muy importante muy pero muy visto y que ojalá siga teniendo éxito porque es un jugador que viene marcando la cancha y que ojalá que le siga yendo como le está yendo porque realmente para mí es como dije el otro día el eje del mediocampo colombiano hablamos de kevin castaño esta promesa esta apuesta de néstor lorenzo en el mediocampo de colombia que lo ha hecho muy bien en su debut porque se había jugado de 7 minutos con eeuu pero bueno su debut frente a corea ha sido muy pero muy prolijo con mucha actitud con mucha personalidad y venimos a hablar de él en este caso en su segundo amistoso en esta gira con colombia y frente a japón si venimos a hablar de él de todo lo que ha pasado de cómo viene evolucionando y decir realmente se está ganando o no un puesto pero ya pareciera que sigue pareciera que anda anda por ahí así que sin mucho más se suscriben nos dan mucho pero mucho apoyo acá abajo con el botón rojo activan también la campanita para no perderse ninguno de los vídeos y vayamos a darle con todo a kevin castaño con colombia y frente a japón bien arrancamos mal con colombia porque venía el gol de mi toma el gol de japón el jugador del brighton que viene muy bien pero bien porque el castaño que vuelve a ser titular en el equipo de néstor lorenzo claramente para mí ya tiene un lugar asegurado por lo menos para para las próximas fechas y quién dice si no en el arranque de las eliminatorias pero muy bien está muy bien con los quites con las recuperaciones más sabiendo que japón es un un equipo con posesión y acá lo vemos muy pero muy consolidado en el mediocampo colombiano ya te digo que parece a veces parece hasta que juega con 50 60 partidos en la selección tranquilo que son varios son varios años a veces porque no no se juega mucho con la selección por año y acá lo ves o sea tranquilo de primera cada vez más confiado cada vez con más confianza con más autoridad en el medio se le da la pelota se le confía el balón y lo distribuye bien me gusta fijate lo distribuye bien no no se complica uno dos toques simple sencillo me gusta eh puede andar muy bien es un chico muy joven aparte muy tranquilo y juega muy bien con mucha categoría no sé tampoco en el fútbol colombiano cuánto le puede llegar a quedar eh porque también destino europeo de cabeza y acá ya tranquilo tac 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 y frente a japón un equipo que te presiona un equipo que te está encima fíjate y juega bien tiene buen pie eh tiene buen pie fíjate tranquilo tocando y saliendo jugando con 3 4 japoneses ahí en el borde del área tiki 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 nada espectacular un lujo lo de Kevin Castaño y llegó el de John Shader Durán que está en otro vídeo su partido el gol de John Shader otro de los juveniles que viene a renovar el aire en Colombia eh mientras tanto ahí tenés pase sencillo cruzando y obviamente avanzando en línea Kevin Castaño lo importante es que Japón en muchos trayectos del partido lo dejó jugar a Colombia y se vio a Kevin jugando pasando el balón haciendo la distribución del fútbol del fútbol de Colombia en el medio campo eh y en la salida sobre todo una salida muy prolija bien cortando cortando esas líneas que bien que bien quebrándolas bien que bien querido bien que bien querido ya sigo insistiendo eh no necesita acompañante él solo de medio campista lo puede hacer muy bien primer tiempo más que prolijo en ese empate de Colombia 1 a 1 y muy buena tarea de él eh muy bien siempre tratando cuando se puede romper líneas y está de espalda simple sencillo 1 o 2 toques al primer jugador que vea muy bien juntando pase muy bien muy bien no te piensas en este caso que juega primeros partidos en su selección podría estar rápido moviéndose errando algún que otro pase por imprecisión por desesperación por ansiedad y no mirá la frena con una calma con una frialdad para jugar a la pelota para jugar al fútbol y encima recupera no hace todo hace todo es un multiprocesador eh hace todo la multiprocesadora Castaño le podríamos decir no todo es bien y juega y juega y juega y va eh y juega y va y pasa la pelota y ya después se perfila para para defender te corta el pase también yo no sé que querés que te haga la cama también te la va a hacer querés que lave los trastes los platos también lo va a hacer hace lo que vos quieras Kevin Castaño o sea es un tipo que querés que te saque el perro a pasear llamalo a Kevin Castaño hace todo eh ay acá le complicó le complicó la 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 el pase al arquero pero no importa no importa tranquilo no hubo error mayor no 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 muy bien muy bien muy tranquilo mucha paz para poder jugar y esto esto es obsceno es obsceno obsceno totalmente decir que el horario de protección al al menor en ese momento en Asia estaba pero para otro vídeo también lo de Rafita Santoborré para otro vídeo pero acá nos centramos en el fútbol de Kevin Castaño en ese mediocampista con muchísima calidad mirá que bien cortando ahí el pase está ahí está con los defensores se está acoplando ya les digo déjenlo de mediocampista solo Néstor Lorenzo si me estás mirando deja el medio solo con él que está más que cubierto lleva más gente para arriba se puede se puede solo muy bien difícil que rompase muy buen partido ha tenido muy buen partido bien sin complicarse bien limpiando la jugada junto dos tres jugadores tiki a otra historia es así así es simple es el fútbol lo hace ver simple no es tan fácil lo hace el ver simple como varios de los jugadores que nosotros seguimos y analizamos bien cortado Kevin bien cortado Kevin bien luchado tiene esa garra colombiana ese meta ese meta que va al priso traba da todo lo da todo bien bien interceptando bien Kevin y simple se la da a los que saben final del partido 2 a 1 para colombia dio vuelta al partido encontró el triunfo en este caso frente a japón partidazo de Kevin castaño partidazo o sea jugó como en el patio de su casa como si no le pesara nada la remera de la selección colombiana nuevamente de titular ha jugado simple ha jugado un partidazo la verdad que para mí con estos partidos ya hay que llevarlo a poco tiene que seguir jugando se tiene que seguir adaptando pero tranquilamente puede ser el 5 de la selección o sea es la cara visible en el mediocampo sin duda alguna para mí ya está es indiscutido es él y adelante bueno el resto para crear pero el solo del mediocampista central se la recontra banca se la recontra aguanta y como les digo no no miento ustedes podrán ver cualquier tipo de estadística yo les dejo la mía o sea podrán ver que está todo muy pero muy similar en pases 95% de efectividad es un montón 5% nada más de error a ver de 66 posibles dio 63 o sea 3 pases cerró en todo un partido en 90 minutos una locura una locura del partidazo que jugó de los puntos más altos de colombia y que claramente que es una gran apuesta ha acertado muchísimo Néstor Lorenzo con él y que es uno de los realmente puntos altos y positivos que se lleva a colombia de esta gira impresionante así que bueno gente nada más que les quería dar ese dato para que vean que no les miento que no les exagero realmente la cantidad de pases que dio es abismal espero que les haya gustado si es así saben que se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal con el botón rojo activan también la campanita para no perderse ninguno de los vídeos si también acá se pueden dar el lujo de dar un enorme like dedito para arriba si les gustó comenten que les parece Kevin Castaño y si a ustedes les gustaría tenerlo de titular en la selección colombiana si les gustaría que sea el mediocampista central el solo, acompañado, todo lo que tengan para opinar acá abajo en los comentarios no se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo vídeo chau chau chau